¿Esta es la confirmación de que es una realidad el relevo generacional? ¿Es lo que trae en mente Miguel Torruco Garza a demostrar? Así es, pero el relevo generacional no se puede confundir por decir soy joven y me toca, quítense porque hago. No, aquí los jóvenes tenemos que demostrar con aptitudes, con actitudes, con conocimiento y con resultados que podemos ganar ese lugar, que tenemos el derecho, pero sobre todo ganamos ese lugar no porque sea el momento solamente de la juventud, sino porque podemos trabajar y dar resultados para estar en ese lugar. Quienes están hoy en las grandes púpulas del poder, en las grandes posiciones, también fueron jóvenes alguna vez y se ganaron su lugar a base de resultados. Es simplemente un relevo generacional que tiene que estar acompañado de la experiencia y la capacidad de los grandes sabios de nuestra patria, hombres y mujeres. ¿Cuántos años llevas, Miguel, como diputado? Dos años. Dos años. Como diputado Ferran. ¿Por qué Miguel? Pero más de 15 en activismo político. Sí, y además en algún momento te veo muy cercano al presidente con esto del Vox. Nos tienes que contar, ¿no? Sí, fue algo muy bonito, la verdad. El presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo toda mi vida, desde muy joven, me dediqué a ser empresario. Me encantan las redes sociales. Y me dediqué mucho tiempo a generar estrategia digital. Me iba muy bien, me sigue yendo bien. Pero siempre me interesó la política. Yo al mismo tiempo le decía al presidente esto sobre las redes sociales. Y yo tenía ya mi plan en el sector privado, en ser empresario. Gana el presidente. También en el 2018 entro a su campaña, asesoro la campaña, generamos un movimiento de millennials con AMLO, lo acompaño a giras y demás. Pero yo la verdad no veía mi momento en política. Decía, voy a esperar un momento más. En ese momento era licenciado por la Ibero en administración, no, perdón, en mi licenciatura en mercadotecnia. Y tenía estudios en Harvard y en Guayú, Nueva York, de mercadotecnia digital. De pronto, el presidente gana. Qué gran momento de verlo ahí en la Cámara y putos. Fui invitado hacia arriba. Y ver cuándo la banda presidencial le toca el pecho. Toma protesta. Un momento que, porque es un momento también de ideología, de lucha, de años. Y ya más adelante podemos centrar en el tema de ideología. Pero verlo, tomar protesta, fue un momento muy bonito. Previo a que tomara protesta como presidente electo, hubo un evento que se llamaba Cumbre de Negocios. Y yo fui el encargado de invitarlo y llevarlo a esta gran cumbre de negocios. En el avión, vamos a ver, en Interjet en ese momento, el presidente me dice, el presidente electo, Miguel, ¿y has pensado qué harías para el país en el 2018-24 y yo? Estar en mi rumbo empresarial, presidente. ¿Qué harías por el boxeo? Yo sé que te encanta el boxeo. ¿Qué harías por el boxeo? Bueno, presidente, si estuviera un cargo de deporte, ayudaría a los que menos tienen. Porque cuando uno es campeón del mundo, le llegan a borbotones los patrocinios, el dinero, la fama. Pero esos grandes campeones en algún momento, muchos de ellos no tenían ni para un par de guantes decentes. Presidente, yo lo que haría sería generar en las zonas más vulnerables del país gimnasios gratuitos para que los niños, en lugar de estar en las calles, portándose mal las niñas y los niños, que pudieran ellos entrar a los gimnasios y entrenar, dedicarse al deporte, enfocarse, darles esa llama de esperanza, de decirles, tú puedes ser grande, puedes representar a tu municipio, a tu estado, a tu país, a tu patria, con el deporte, con la gloria, y representar a tu familia de una manera muy bonita. No irte por el lado oscuro de la vida. Y eso le gustó mucho al presidente. Me dijo, Miguel, quiero que seas mi comisionado de boxeo. En el avión, tengo una foto que estoy con él en el avión. En ese momento estaba, de hecho, Daniela Zaf en medio. El presidente será el gran honor de mi vida. Te hablo la semana que entra. Dicho y hecho, la semana que entra. No, 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 perdón. Pasa el tiempo. Me dice, ve planeando, ve generando un plan. Y me dice, llega el momento en el que ya es presidente electo, la banda, además. El día 7 de enero de 2019, me cita en Palacio Nacional. Platico con él en el despacho donde Benito Juárez, Francisco Nacio Madero, los grandes de la historia, tomaron las decisiones más importantes. Y me dice, Miguel, ya llegó tu momento. Vas a ser mi comisionado nacional de boxeo. Y vas a tener tu oficina aquí abajito de la mía. Ponte las pilas y quiero resultados. Me impacté. En ese momento elige presidente. Soy licenciado en el mercado técnico. El día de hoy, saliendo de aquí, iré a inscribirme al Instituto Nacional de Administración Pública para mi maestría en Administración Pública. Y voy a llevar las finanzas que usted me otorgue de una manera limpia, púlcara. Y ¿sabe qué, presidente? No pienso cobrar. Quiero demostrarle que, como joven, con esa esencia de transformación, con ese ímpetu, con esa fuerza, puedo darle resultados sin cobrar. Y para poderle decir, soy un gran fanático de la historia, para poderle decirle al presidente, como Riva Palacio, el general Riva Palacio, el hijo algún día Benito Juárez. A la parte ya se le sirve. No se le cobre. Y yo quería esa narrativa en mi vida. En ese entonces no tenía hijos. Hoy tengo la gran medición de tener dos chiquitos. Una niña y un niño. Y tenía mi empresa de Mercadotec México. Entonces podía estar, vivir tranquilo. Presidente, no voy a cobrar. En ese momento salgo. En efecto, sí voy con mi señor padre a compartirle la noticia. Y me dice, pues, es tu camino. Dale para adelante. Pero prepárate. Elige. De hecho, aquí tengo ya mi papel que me aceptaron para la maestría de Administración Pública. Entonces, te tengo estas dos noticias. Ahora sí que juegue, ¿no? Como se dice en fútbol. Comencé a la siguiente semana. En el despacho, ahí en Palacio Nacional. Y despachar en Palacio Nacional ha sido una de las oportunidades más bonitas de mi vida. Tenía esa oficina. Ponía mi incienso, que me encanta. Ponía Freddy Chopin, las puertas abiertas. Y todos los secretarios, para pasar a ver el presidente, pasaban por la oficina. Dice, Miguel, ¿cómo estás, Miguel? Entonces, tuve la gran oportunidad de relacionarme con la maestría de los secretarios que están diciendo. Para no hacer el cuento más largo, si fuéramos solamente cinco personas. En otras comisiones, en otros... En otras dependencias. No, ahí mismo, porque éramos el comisionado de fútbol, de boxeo, que era yo, comisionado de béisbol, y comisionado de caminador. El comisionado de béisbol tenía 70. Yo tenía solamente 5. y ahí dije, tengo que dar los resultados. Es la gran oportunidad de demostrarle a mi patria, a mi presidente, que era mi jefe directo, de que puedo y que los jóvenes pueden. ¿Y qué resultados le dice? 69 gimnasios en todo el país. Más de 3.000 niños que pudieron practicar boxeo. Becados también, los niños. Porque el presupuesto que se tenía, aparte, se generó de tal forma que fuera lo más transparente posible. Que la Secretaría de Educación Pública diera el recurso a los diferentes estados y ese estado se lo diera a los municipios. O sea, yo no lo, como yo no era en ese entonces un servidor público porque era honorífico, yo solamente generaba las gestiones, iba con los gobernadores, gobernador, este proyecto del presidente necesita tantos gimnasios y como no había tanto recurso, el presidente me dijo, ¿cómo le hiciste para hacer 59 gimnasios, 69 gimnasios? Dije, con la austeridad republicana, presidente. Sin corrupción, transparencia y aparte, iba con los gobernadores, ¿quieres un gimnasio del presidente de la Conavox? Ayúdame con el desarrollo, necesito un espacio de tantos metros por tantos metros, que el piso sea de tales dimensiones, baños decentes, etcétera, etcétera, casilleros. Y ahí yo llegaba, a través del recurso de la Secretaría de Educación Pública, se ponían los gimnasios, se les pagaban a los entrenadores y a los chamacos y a las chamacas y era una ilusión tan bonita ir a inaugurar esos gimnasios y ver a los niños, es como, ¿cómo te digo? La ilusión de ver unos guantes, son mis guantes, me decían, son tus guantes, sí, se van a quedar aquí al gimnasio, pero son tus guantes, tienen tu nombre. Y eso, eso te puede llevar, Miguel, a hacer, jefe de gobierno, primero coordinador de la defensa de la fuerza de transformación y después a gobernar la ciudad. Es que esa fue una etapa solamente, pero esa es la visión que tú le puedes aportar, el ver la gran ciudad y los requisitos que necesita la ciudad, haber llevado solamente eso. De ahí, tuve la gana porque de ser diputado federal, ya con mi maestría en la administración pública, y por cierto, ahorita estoy a punto de sacar mi doctorado que ya estoy hasta acá, porque entre el trabajo legislativo, el doctorado en administración pública, ahora los recorridos, los recorridos, es difícil, pero es dormir menos, no pasa nada, pero la emoción está. Entonces, el conocimiento académico lo tengo.